Cubierto de expiación No fue como la transgresión Porque si por la transgresión de aquel uno Murieron los muchos Abundaron mucho más para los muchos La gracia y el don de Dios Por la gracia de un hombre Jesucristo Romanos 5, 12 al 15 Por la desobediencia de un hombre Por el pecado de un hombre La muerte vino y reinó Así como el pecado y la muerte Reinaron a causa de Adán Así ahora el nuevo hombre Cristo nos hará despertar a la justicia A la paz y a la abundancia en Dios Así como la muerte tuvo su poder Así como la vida tiene que tener su poder Y victoria a través de un hombre nuevo La mente de Cristo ha sido replantada En vuestro orden natural Para que puedas ver lo que no puedes entender Dios comprende completamente Lo que usted no comprenderá Y le derrama bendiciones y le dice Solo cree hermano y te rebosará Dios te hará rico Tú sabes como abunde el pecado Cómo fuimos retenidos Cómo fuimos derrotados Cómo gemimos y sufrimos dolores de parto Ahora abundan en nosotros La gracia, la vida y el ministerio Hermano, hermana Da un salto para que nunca más Sepas lo que es la derrota Este es el verdadero poder De la resurrección Te cubre de expiación Y ahora nos revela a todos Que todo lo que Cristo alguna vez tuvo O tendrá Abunda hacia vosotros Para liberarnos De toda naturaleza humana Y llevarnos a toda divinidad Esta es la gloriosa libertad Del Evangelio de Cristo ¡Gracias por ver el video!